La tragedia de Walde ha impactado de lleno en todo Estados Unidos, pero sobre todo a los padres de los 19 niños que perdieron la vida a tiros en la escuela. Ellos ahora deberán empezar un duro proceso de duelo para superar, en la medida de lo posible, esta pesadilla. Perder un hijo es una de las cosas más grandes y perderlo de una manera tan violenta e inesperada es realmente de consecuencias catastróficas. Un proceso de cinco etapas, la negación, la depresión, la ira, la negociación y al final la aceptación. Aunque en muchos casos los padres pueden sentir culpa al pensar que las cosas hubieran sido diferentes si hubieran escogido otra escuela o se hubiesen mudado a otra ciudad. Ese sentimiento también forma parte del proceso de duelo. Desafortunadamente ocurrió ahí, pero no era culpa de ninguna persona y es una casualidad que ocurrió allí. El impacto emocional también se traslada a muchos hogares del país. Padres preocupados por la seguridad de sus hijos, pero también los niños. Lo importante es, a pesar de todo, mandar un mensaje de que en las escuelas estarán seguros. Y ayuda mucho a los niños a regresar a la escuela y estar más seguros. Las mismas maestras y maestros van a tener que dar más seguridad a esos niños. Ahora muchos se preguntan qué pasaba por la cabeza de este joven para cometer una carnicería como esa. Muchas incógnitas que aún no tienen respuesta. Todavía no sabemos muy bien de qué sufría, si tenía problemas, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, si tenías un psicosis, esquizofrenia, si era bipolar. Los expertos recomiendan que ante cualquier síntoma de depresión o ansiedad severa, lo mejor es acudir a un profesional de la salud mental. Antonio Ibelchi, Voz de América, Miami.